que hizo flemita, es muy dedicable, así que se lo quiero dedicar al que le quepa y ahí va, falsa identidad No puedo creer lo que pasó, un amigo con su chica me dejó Él no era así, eso es lo peor, con el tiempo ella de a poco lo cambió Si no fuera por su chica, él sería el de antes, sería el mejor Ya no vamos a la cancha, no vamos a los arranques, todo esto es un garrón Un garrón Oh yeah No puedo creer lo que pasó, un amigo mío Si no fuera por su chica, él sería el de antes, sería el mejor Ya no vamos a la cancha, no vamos a los arranques, todo esto es un garrón Si no fuera por su chica, él sería el de antes, sería el de antes, sería el de antes Ya no vamos a la cancha, no vamos a los arranques, todo esto es un garrón Si no fuera por su chica, él sería el de antes, sería el de antes, sería el mejor Ya no vamos a la cancha, ya no vamos a la cancha, no vamos a los arranques, todo esto es un garrón Un garrón Oh yeah Muy bueno, muy bueno, gracias